A nombre de las comisiones para presentar el dictamen. Muchas gracias, senador presidente. Honorable Asamblea, a nombre de las comisiones unidas de gobernación y de estudios legislativos, presento el dictamen por el que se declara el tercer sábado de marzo de cada año como Día Nacional de Tequila. Los integrantes de estas comisiones unidas coincidimos con el objetivo de reconocer la importancia del sector tequilero como símbolo nacional que nos distingue como mexicanos. Sin lugar a dudas, el tequila es una bebida emblemática de nuestro país y se ha convertido en un producto con reconocimiento a nivel nacional e internacional y símbolo que nos identifica como mexicanos. Es una industria exportadora, es una gran industria que genera empleos a muchos con nacionales. En los últimos años, las exportaciones se amplían a más de 120 países en el mundo, teniendo un valor en el mercado de las exportaciones de 1.4 billones de dólares americanos. De acuerdo con cifras emitidas por la Cámara Nacional de la Industria Tequilera, observamos que la exportación total del tequila ha aumentado en 8.2%, pasando de un total de 197.9 millones de litros de litros anuales, lo que deriva en la generación de empleos y mejoramiento del desarrollo de la economía en el país. Al cierre del año anterior, la cifra total de empleos generados por la industria tequilera fue de más de 70 mil empleos. En atención a lo anterior, los integrantes de las comisiones dictaminadoras coincidimos en la importancia que el Estado mexicano fomente y permita un escenario más adecuado, así como implementar acciones de promoción para lograr que este producto distintivo de nuestro país continúe siendo un elemento de difusión de nuestra cultura y un reflejo de la calidad con lo que encuentra la industria nacional. Nos sentimos muy orgullosos de este sector, de esta industria, que pone en relieve el nombre de México en más de 192 países. Por su atención, muchas gracias.